¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Rumember V2. Bueno, vamos allá, vamos a hablar de otro crack, otro crack argentino, en este caso un canterano de River Plate. Y bueno, vamos a hablar de Andrés Nicolás D'Alessandro. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 15 de abril de 1981. Juega de media punta o de delantero, ¿vale? En River Plate. Actualmente es su equipo, aunque viene cedido del Internacional de Brasil. Bueno, aún y todo, él comenzó su carrera precisamente en este equipo, en el filial del River Plate, donde jugó todas las categorías inferiores. Bueno, de hecho, vamos a escuchar unas pequeñas declaraciones de él cuando era pequeño. Me llamo Andrés Alessandro y mi sueño es jugar en la primera de River con todos mis compañeros y poder llegar a jugar en esta cancha tan hermosa. D'Alessandro debutó en el año 2000 con el primer equipo de River Plate cuando tan solo tenía 19 años. Lo hizo contra la Unión Santa Fe y aunque sí que es cierto que el equipo millonario ese partido lo acabó perdiendo por dos goles a uno, también es cierto que River Plate se alzó campeón. Y siendo este el único partido que jugó D'Alessandro, se puede decir que jugó un partido, lo perdió, pero salió campeón, ¿no? O sea, será uno de los pocos jugadores que haya conseguido una hazaña así, ¿no? Bueno, equipos por los que ha pasado, D'Alessandro, Andrés D'Alessandro. Bueno, pues River Plate después jugó en la Bundesliga alemana en el Wolfsburgo. Más adelante jugó en la Premier League en el Postmur, aunque fue muy cortita esa etapa. Después jugó en España en el Real Zaragoza en primera división. En San Lorenzo de Almagro cuando regresó a Argentina. En el Internacional de Brasil, donde, bueno, obtuvo muchísimos y numerosísimos títulos. Y, por último, bueno, pues como ya sabéis, ahora actualmente está en River Plate y a sus 34 años de edad, bueno, pues marca un tremendo golazo con un tremendo pase de Machada. También va de su compañero de equipo que le hace un pase de espuela y la verdad es que es todo un golazo. Me gustaría, bueno, pues eso, ¿no? Pues mostraros el gol y hablaros de este pedazo de crack que, por supuesto, es todo regate, se revuelve muy bien, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues no podía faltar en este remembering the goal ni este gol ni hablar de este jugador, por supuestísimo, ¿no? Y siendo este uno de los últimos goles, sin duda, que marcará en su carrera deportiva, bueno, pues me gustaría mostrarlos. Así es que, si os parece, vamos a ver ese gol original de D'Alessandro. Sigue D'Alessandro, gran jugada contra el Chumacero, sigue D'Alessandro, sacó de Machada, D'Alessandro... ¡Gol! ¡Gol de River! Un golazo de D'Alessandro, magnífico con Machada, señores. A los 13 minutos del primer tiempo, emocionen D'Alessandro. Bueno, es curioso, ¿no? Recordamos que este gol ha sido recientemente marcado por D'Alessandro frente al de Strongers, un equipo boliviano, en la Copa Libertadores de América. Y es precisamente contra este equipo, contra quien debutó D'Alessandro, también en River Plate, contra el mismo equipo boliviano en la Copa Libertadores en el año 2001. Así es que, grandes recuerdos le tiene que traer este club boliviano a D'Alessandro, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo he hecho yo, ¿vale? Vamos a ver cómo lo he hecho yo, después también mostraré la comparativa para que veáis los dos goles a la vez. Y, por supuesto, seguiremos hablando un poquito más de D'Alessandro. Bueno, ya me vais diciendo lo que os ha parecido. En los comentarios, ¿vale? Espero un like, ¿vale? Por el golazo, por ese pase de espuela de Majada, ¿vale? Cómo le da el pase a D'Alessandro, cómo le devuelve el balón y acaba metiéndola con su pierna izquierda para adentro, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito, como decía, ¿no? Sobre este delantero de D'Alessandro. Que, bueno, el 21 de septiembre del 2005 consigue el gol 4000 en la Bundesliga. En esa Bundesliga en la que hablamos que jugaba en el Wolfsburgo y que por problemas con el director técnico del club, bueno, pues fue cedido, ¿no? No tuvo más remedio el club que cederlo porque, bueno, palabras del técnico alemán que decía, el problema es que se cree Maradona, ¿no? Bueno, tiene mucho regate, mucha skill en el juego, en FIFA 16 lo podéis encontrar en River Plate, es el club en el que está actualmente con 5 de estrellas, ¿vale? En filigranas, así es que, bueno, pues si lo queréis utilizar, allí lo tendréis con el número 22. Bueno, cuando fue al Postmur también tenía bastantes altibajos, ¿no? Lo mismo que le pasó un poquito en Alemania. Aunque allí, como decía antes, solo jugó media temporada, el Zaragoza, bueno, adquirió sucesión, ¿vale? Sucesión donde se reencontró con un compañero argentino y además de River Plate también como era Pablito Aymar. Precisamente es con este, con el que, bueno, el Zaragoza, el Real Zaragoza compró al jugador, después de sucesión decidió hacerse con sus servicios, lo compró, ¿vale? En propiedad y, bueno, pues tuvo precisamente, como decía, con Pablito Aymar, tuvo sus rifirrafes también con el entrenador y además el Zaragoza cambió de entrenador y también tuvo rifirrafes con el sucesor. Así es que, bueno, al Zaragoza no le quedó de otra que dejar que el jugador se fuera. San Lorenzo Almagro adquirió la mitad de su ficha, el 50% de su ficha y, bueno, pues la verdad es que allí en Argentina sí que hizo un papelón, sí que hizo buenos partidos y entonces, bueno, pues el Internacional de Brasil lo fichó, le compró la mitad de la ficha a San Lorenzo Almagro y la otra mitad al Real Zaragoza, al que todavía pertenecía, ¿vale? Y se hizo con sus servicios hasta, bueno, pues hasta la actualidad, que después de ganar todos los títulos que ganó en Brasil, bueno, pues el jugador fue cedido este año sin derecho a compra, ¿vale? A River Plate, así es que, bueno, ahí en River Plate está utilizando el número 22, ¿vale? Y bueno, si os parece vamos a poner la comparativa y después hablo un poquito de todos los títulos que ha ganado. Bueno, vamos a hablar también un poquito de... Eso, ¿no? Precisamente los títulos que ha conseguido Andrés D'Alessandro. Decíamos, tres torneos clausura en River Plate en el año 2000, 2002 y 2003 y luego aparte con el palmarés que tiene con Internacional, que es bastante más amplio, tiene seis campeonatos gauchos, una recopa gaucha, una copa sudamericana, una copa Suruga Bank en Japón en el año 2009, la copa Libertadores del año 2010, la recopa sudamericana en el año 2011 y con la selección argentina tiene, bueno, un Mundial Sub-20 en el año 2001 y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Grecia en Atenas en el año 2004. ¿Las distinciones individuales que tiene? Bueno, pues en el 2001 formó parte del equipo ideal de América y fue balón de plata en la copa del Mundial Sub-20, en la que salió campeona. En el 2002 fue parte del equipo ideal de América, lo mismo ocurrió en el año 2008 y en el año 2010. Además, en el 2010 fue el futbolista del año en Sudamérica y fue balón de bronce en la Copa Mundial de Clubs. Así es que, bueno, este es un poquito el palmarés de Andrés D'Alessandro. Yo me despido ya, no sin antes, bueno, pues volver a dejar ese gol repetido, ¿vale? Ya sabéis, chavales, like favoritos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito, chao, 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 chao. El dolor, si te has partido el menino. La sanción de Luis Suárez, un mordisco, el descuento si va hasta el 95, la décima ganada por milésimas. ¿Cuánto queda con el Francisco? Listo, la toco como isco, soy como Paco Gento para todo el madridismo. Un mito para el que no lo recuerde, yoga bonito vuelve, yo cierro la boca como Juan Román Riquelme. Siempre será, por más que pasen los años, el recre, nuestro equipo decano.